Quieres saber si me lo cortaré, qué melenudo soy, qué miedo doy. Mi pelo es mi placer, no sé decir por qué, no es una enfermedad ni una plaga más, cielo. Quiero llevar el pelo tan suave y salvaje, largo, lacio, suelto y muy revuelto, déjalo crecer, hasta la cintura, de frente, de espaldas, por todas partes, siempre. Quieres, brilla, es lo que se sube más, que se apuye al dar, ese enrede al correr, de mi ojo sogar podrás ser. Un buen panal, un palomar, nada igual, es inmortal la belleza grandeza de mi melena. Brilla, brilla, es lo que se dice más Que el he cruzado y esponjoso, tan retado y tan ceroso, tan lanoso y ondulado Como minan tiendas, lazos, bucles, nudos, greñas, flores, puntas, trenzas Encrespado, enmarañado, contira buzones, enredados Si mis ojos se ven, es que no vamos bien Que me crezca más, hasta aquí, hasta allá Crecerá, hasta que no depara más Todos quedan fascinados, sorprendidos y admirados No creen lo que ven, melenón hasta los pies Lo llevo igual que Cristo, en él nunca fue mal visto Si María le dio siempre amor Madre, ¿por qué me odias? Brilla, lube, es lo que se vive más 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 ¡Gracias!